¿También queremos un baño como tienen los aviones? Con su ventanita para que la gente se entretenga mientras saca a pasear su mundo. Hola a todos. ¿De verdad? Sí. Es lo mínimo que podemos hacer para alguien en tu situación. Gracias, mister. Somos los santos. Con esto, ganaré mi primera estrella, Chivilin. Sí. Sí. Tengo que empezar la marcha blanca. Tengo que hacer que las personas vuelvan a hablar de mí. Tu moto está cuadrada de frente a mi coche, pero estoy apurado y no puedo salir. Ah, perdón, perdón. Estaba yendo al instituto y me olvidé unos libros. Jimmy, no me interesa. Estoy apurado. Ya, ya. Ahorita las manos. También queremos un baño como tienen los aviones. Con su ventanita para que la gente se entretenga mientras saca a pasear su mutria. Sí. Pero eso le va a salir muy caro. Eso no importa.